¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Limpieza histórica. Sergio Uñac recorrió la obra que se lleva a cabo en el Dica Ignacio de la Rosa. Luego de habilitar nuevamente el sistema de riego, la infraestructura trabajará al máximo de su capacidad. ¡Se imprime! El Hospital Rawson presentó la cuarta edición de su revista científica. El Comité de Docencia e Investigación lanzó el primer volumen de esta publicación en el año 2023. ¡En marcha! Entró en vigencia la Ley 27.669 para el desarrollo de la industria del cannabis y el cáñamo. La reglamentación de la norma significa la apertura definitiva del mercado interno y externo. ¡Inolvidable! La natación sanjuanina hizo historia en el campeonato nacional disputado en Santiago del Estero. La provincia cosechó 11 medallas contando 7 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Esto fue San Juan en Noticias.